Saludamos a esta hora a la candidata presidencial de la oposición de Venezuela, María Corina Machado. Doctora María Corina Machado, es un placer tenerla aquí en la FM de RCN. Buenos días. Buenos días, el placer es mío, Luis Gato. Gracias por darnos algunos minutos acá en la FM. Hay 20 congresistas colombianos que le están pidiendo hoy al presidente Gustavo Petro pronunciarse sobre los ataques a la democracia de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cómo están las cosas en su país? ¿Cómo está la situación de la posibilidad de hacer o no elecciones libres en Venezuela? Doctora María Corina. Bueno, yo quiero empezar diciéndoles que nunca como hoy hemos tenido una oportunidad real, tangible y cercana de lograr una transición democrática en Venezuela. Nunca como hoy el régimen ha estado tan débil, con tantas tensiones internas, aislándose cada día más de las democracias del mundo y actuando con evidente desesperación, usando la represión contra ciudadanos inocentes simplemente porque disienten de las posturas del régimen. Y esto es así porque el movimiento popular que crece cada día más, el régimen lo ve como una inminente derrota en un escenario de elecciones limpias y libres. No lo quieren aceptar aún, aún, pero la realidad es que cada día que pasa, los demócratas de Venezuela, el pueblo adquieren más y más fuerza y el régimen está más y más débil. Señora María Corina, ¿qué han dicho al respecto todos estos organismos multilaterales que velan o que deberían velar por la democracia en Latinoamérica? La OEA, la CIDH, Human Rights Watch, si oí un pronunciamiento. ¿Qué han dicho ellos frente a lo que está pasando en Venezuela y la manera tan vulgar como la están sacando de la contienda e inhabilitándola? Incluso debo decir hasta el Parlamento Europeo que en una histórica declaración la semana pasada con el voto de todos, desde los socialistas, los liberales, los verdes, los conservadores, los populares, todos, de manera clara e inequívoca dijeron tienen que haber elecciones limpias y libres en Venezuela y si no participa la candidata que fue electa por las primarias, eso no será una elección, no será una elección reconocida. Lo mismo ocurrió en el Congreso de Estados Unidos, en la Casa de los Representantes, en la Cámara, donde congresistas de ambos partidos mantuvieron la misma posición, dejándole claro a Nicolás Maduro que no van a permitir una farsa, que busque darle legitimidad, pero en el fondo niegue la expresión libre de la soberanía popular a través del voto. De modo que esto es una presión que está creciendo cada día que pasa y Nicolás Maduro y su régimen tendrán que entender o se van por una vía represiva, estilo Nicaragua, con todas las consecuencias tremendas que eso implica, no solo para Venezuela, también para la región, especialmente para Colombia, porque eso implicaría una ola migratoria como nunca hemos visto, una tragedia para mi país, o entiende que su mejor opción, y quiero reiterar esto, la mejor opción de Nicolás Maduro es establecer una negociación seria conmigo para avanzar por una transición pacífica y ordenada con garantías para todas las partes. Buenos días, María Corina, la saluda Juan Lozano. Los acuerdos de Barbados generaron esperanza en el hemisferio porque se veía que podía ir a una transición democrática y a unas elecciones libres con habilitación de los candidatos. Eso es justamente lo que traicionaron cuando buscaron inhabilitarla. ¿Está sobre la agenda de Maduro regresar a la senda de los acuerdos de Barbados? ¿Entender que si no hay acuerdos de Barbados se habrá perdido todo el sentido de lo que se había hecho e incluso de los espacios que le habían dado a Maduro para poder terminar ese periodo? Querido Juan, qué gusto escucharte. De verdad, un abrazo enorme y ojalá podamos vernos muy pronto. Ojalá, ojalá. Un abrazo grandísimo. Aquí sufrimos mucho con todas esas infamias de las que tenemos noticia. Yo lo sé porque ustedes entienden muy bien que el futuro y el presente de Colombia y Venezuela están irremediablemente entrelazados. El país que más se beneficia de la solución a los conflictos en Venezuela es Colombia y también el que padece de manera más cruel el drama que aquí vivimos. Ahora, todos sabemos lo que estamos enfrentando, Juan. Todos sabemos la naturaleza de este sistema. Estamos hablando de criminales. Y al final, cada día es un paso más en una dirección. El año pasado nos decían que era imposible lograr un proceso de coordinación de todos los actores políticos en una oposición tan fraccionada, que era imposible que los partidos se pusieran de acuerdo en un proceso de primarias donde fuese la gente quien legitimara un candidato. Después nos dijeron que era imposible hacer unas primarias sin la participación del régimen, que no había capacidad organizativa, que había muchísimo miedo, cosa que en efecto el régimen trató de infundir, que era imposible que el régimen permitiera que yo me inscribiera en unas primarias y muchísimo menos que ganara las primarias. Y que era imposible que votaran más de, qué sé yo, medio millón de venezolanos, que era lo que yo estimaba. Y recordemos lo que pasó el 22 de octubre. Fue un día épico, sublime lo que ocurrió. Casi tres millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela. En una demostración inequívoca de lo que estamos dispuestos a hacer porque entendemos que esto se trata de reunificar a nuestras familias y de salvar a nuestro país. Y que para muchos venezolanos esta es la última oportunidad en su vida. Entonces, cuando esto ocurre, las sociedades son capaces de hacer cosas impensables. Y eso es lo que está pasando en Venezuela hoy. Hay algunos que ven esto en la superficie y creen que esto es solamente una típica contienda electoral. No señor, esto es algo mucho más profundo que para los venezolanos ha adquirido una dimensión existencial y espiritual. Por eso, volviendo a tu pregunta, desde luego el Acuerdo de Barbados es un marco que ha permitido avanzar en una dirección donde hay compromisos de todas las partes, actores nacionales e internacionales y también el régimen. Todas las partes han cumplido, menos el régimen, una vez más, como han hecho antes. Pero esta vez deben tener claro que no se pueden salir con las suyas, que en primer lugar el país y el mundo tampoco lo va a tolerar. Y fíjate cómo, hasta actores que han sido tradicionalmente cercanos, afines a Maduro, en estas últimas horas dicen, no señor, aquí no puede haber violación de derechos humanos y represión y aquí tiene que mantenerse el Acuerdo de Barbados para ir a una transición ordenada por vía de elecciones presidenciales limpias y libres donde participe el candidato electo por la gente. Señora María Corina Machado, es que una de las noticias referentes a Venezuela importantes de las últimas horas es la salida de Juan González, que se reunió con Maduro hace algunos meses y luego de esa reunión se moderaron las sanciones de Estados Unidos contra el petróleo venezolano, se liberó a Alex Zapp. ¿Usted cree que Juan González tiene algo que ver en esa derrota de las decisiones en su contra? Yo no lo llamo así todavía, Luis Carlos. Estamos en pleno proceso de desarrollo de los eventos en Venezuela. Y si algo tiene mi país, y ustedes lo saben, es que un día Venezuela aparece un año en cualquier otra parte del mundo. De modo que nosotros tenemos por delante un periodo crítico, delicado, sumamente peligroso, sin duda, pero en el cual están pasando muchas cosas. Y yo quiero reiterar lo que decía antes. Cada día que pasa nosotros tenemos más fuerza, más gente se suma, más alertas internacionales hay, más acciones internacionales hay. Y el régimen está en contradicciones cada vez más severas, con tensiones y fracciones y choques internos muy profundos, aunque algunos no sean evidentes. Y estas acciones de represión se les revierten y son señales de debilidad y desesperación. No nos equivoquemos. Dicho esto, yo creo que Estados Unidos ha cumplido con las partes del acuerdo. Ha cumplido. Y ha sido muy claro en términos de que que ofrecía a Estados Unidos qué debía hacer el régimen de Venezuela. La decisión de obstaculizar Barbados fue del régimen de Venezuela al darle una orden a la sala político-administrativa que todos sabemos que está absolutamente entregada a Maduro y a la tiranía. De modo que quien está obstaculizando, pero también quien tiene en sus manos poder retomar un camino de cumplimiento de Barbados es Maduro. Punto. Más nadie. Y están a tiempo. Doña María Corina, le saluda William Calderón. ¿Qué significa para la democracia en general y en particular para Venezuela el silencio de nuestro presidente, de Gustavo Petro, en torno a todo lo que ha ocurrido allí? Buenos días, William. Bueno, obviamente sorpresivo porque no fue su primera reacción cuando se anunció el 30 de junio del año pasado esta aberración de supuesta inhabilitación porque todos ustedes saben que en mi caso ni siquiera, William, hay un acto administrativo. A mí nunca me han notificado pero ni por una postal que hay algún procedimiento administrativo a nivel de la Contraloría. Y todo el mundo sabe que no lo hay porque además no hay delito. O sea, es una cosa totalmente inventada como funciona el sistema judicial represivo de este régimen. Y además tiene la segunda aberración de que la sala política administrativa dice que resuelve un asunto de fondo sin ni siquiera haber abierto un juicio. Es decir, yo ni siquiera he tenido derecho a abrir la boca. ¿Me explico? Entonces, esto es una cosa tan burda, tan burda que ni siquiera merece un análisis jurídico. Esto es estrictamente un acto de orden político y todo el mundo lo sabe dentro y fuera de Venezuela. Ya tenía un repudio general. Yo sí creo que al presidente de Colombia le conviene, es el principal interesado en que se mantenga un proceso pacífico en Venezuela donde hay una negociación seria, simétrica, donde se permita avanzar a través de elecciones limpias y libres en una transición con garantía para las partes. le conviene porque un escenario en el cual Maduro arrebate a la fuerza en estos días Maduro decía ni por las buenas ni por las malas. Es decir, ganamos por las buenas o por las malas. Así lo dijo de esa manera absolutamente además procaz y descarada qué significa por las malas. Ustedes se imaginan lo que significaría esto para Colombia. Señora Machado, pero entonces en esa línea ¿cómo vería usted la posibilidad de que Gustavo Petro sea el mediador entre usted y Nicolás Maduro e incluso entre Estados Unidos y Nicolás Maduro? Y siguiendo con la pregunta de William, en ese caso ¿tendría que condenar lo que le pasó a usted? Yo creo que hay espacio para que múltiples actores incluyendo el presidente de Colombia puedan hacerle entender a Maduro que tiene una oportunidad que se puede cerrar y que le conviene y tan le conviene que debo decir que hay muchos actores y grupos dentro del llamado chavismo oficialismo el sistema en Venezuela que se han aproximado a hablar con con personas de nuestros equipos a explorar cómo serían sus posibilidades de convivencia y de participación en el futuro en un futuro post-chavista y yo creo que esto es muy significativo y demuestra lo que está pasando en el seno de este sistema que no es un sistema jerárquico es un sistema heterárquico donde hay muchos intereses donde hay muchas ajenas entonces respondiendo a tu pregunta yo creo que sí yo creo que hay un espacio porque son actores que se conocen que tienen algún grado de confianza pero que también pueden hacerle entender que en su mejor interés está aprovechar esta oportunidad que aún existe María Corina la saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid dentro de nueve meses hay elecciones en Estados Unidos y según las encuestas las va a ganar Donald Trump hasta ahora todas las negociaciones se han hecho desde Venezuela con Joe Biden pero ¿qué cree usted que podría cambiar o cómo cambiarían las cosas si gana Trump? Juan Carlos yo creo que este es un tema sumamente delicado en el cual yo prefiero no especular yo he hecho un gran esfuerzo porque se mantenga dentro de esta dinámica tan compleja que existe en Estados Unidos en una circunstancia de una elección digamos sui generis una aproximación bipartidista y lo hemos logrado y la razón ha sido porque indiscutiblemente en Venezuela convergen las grandes amenazas que tiene toda la región es decir la desestabilización a las democracias liberales del continente las redes criminales que tienen asientos en nuestro país un santuario a las actividades delictivas desde el cartel de Sinaloa hasta el ELN en territorio venezolano el foco de la entrada o la operación de agentes de regímenes claramente adversos en el plano geopolítico de Estados Unidos como Irán o Rusia y de grupos terroristas como Hezbollah o Jamás y desde luego el tema bueno el tema energético porque ha quedado claro que no hay manera que con Nicolás Maduro en el poder haya alguna posibilidad de que Venezuela contribuya a la crisis energética global mientras que con nuestro gobierno Venezuela se va a convertir en el hub energético de las Américas particularmente apoyando a Colombia en materia del suministro de gas y finalmente el tema migratorio de modo que yo creo que el caso venezolano tiene que ser prioritario para ambos partidos y para ambas administraciones gane quien gane candidata dos preguntas concretas cómo está la situación económica Venezuela si ha mejorado y dos el conflicto con Guyana va a ser utilizado electoralmente es decir puede escalar y se puede abrir un frente que genere nacionalismo y tuerza la balanza de las elecciones con relación al segundo punto este régimen es capaz de cualquier cosa y lo intentó el año pasado buscando un absurdo referendo consultivo para tratar de borrar el efecto y el impacto nacional e internacional que tuvo la enorme movilización de las primarias el resultado fue dantesco para ellos a pesar de todo el miedo que trataron de meter y presión y extorsión la gente no fue porque entendió que se le estaba dando un uso eso politiquero a un elemento y a un caso que es de política de estado Venezuela tiene derechos históricos sobre el exequivo y lo que está haciendo Nicolás Maduro es siguiendo el ejemplo de Chávez poniéndolos en riesgo y podría ser de manera irremediable porque tenemos hasta el 8 de abril para presentar nuestra contramemoria en la Corte Internacional de Justicia que es donde se va a dirimir el caso yo confío en que no son capaces de hacer esa locura de buscar una escalada bélica porque eso se les ha revertido en términos de la reacción internacional incluyendo Cuba incluyendo sus aliados y la primera pregunta se refería a perdón no 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 candidata le preguntaba uno lo del exequivo y dos si la situación económica de los venezolanos ha mejorado no no pero ya va ustedes lo saben la pensión en Venezuela es menos de 4 dólares un maestro te gana un dólar al día el régimen le ha dicho a los maestros que se vayan a buscar a redondearse sus sueldos a matar tigres y solamente tienen que dar clase dos días a la semana de esto es lo que estamos hablando tenemos una generación de niños que está creciendo con la talla más baja de los últimos 100 años entonces esta es la urgencia aquellos que se sienten que están cómodos porque Maduro les está ofreciendo que pueden hacer negocios y que van a abrir oportunidades de inversión señores estamos hablando con un país de mafiosos de criminales que está condenando a nuestros niños a la desnutrición y la ignorancia eso es lo que hace que miles de mujeres venezolanas dejen a sus hijos y arriesguen su vida cruzando el Darien por el amor de Dios entonces entendamos que esto cada día es peor y la única manera de pararlo es derrotando a Maduro e iniciando un proceso de reconstrucción de nuestras instituciones democráticas y poner a nuestro país a lograr inversiones y a lograr darle protección a la familia venezolana y lo vamos a hacer porque eso es lo que venezuela ya ha decidido y eso es lo que les pido que entiendan la derrota espiritual del régimen ya se la dimos viene ahora una derrota política en la cual van a asumir que no pueden evadir un proceso electoral en el que van a perder porque vamos a una transición democrática y en tercer lugar le daremos una derrota electoral eso es lo que viene para venezuela doctora maria corina es cierto que usted está sintiendo presiones o le han sugerido por parte de eeuu que deje su candidatura y que corra a la presidencia de venezuela a través de un tercero absolutamente no y además no se le ocurriría a nadie dentro o fuera de venezuela planteármelo porque me conocen yo asumí un compromiso y tengo un mandato y al final esto no se trata de mí esto no es una persona el punto es que maduro no quiere hoy aceptar a ninguna persona que lo vaya a derrotar en la elección y por lo tanto quiere hacer como ha hecho en el pasado poner a dedo quien lo enfrenta entonces cortarme la cabeza a mí es una sucesión de cabezas cortadas hasta llegar al que él le guste una persona que pueda controlar extorsionar chantajear o que simplemente no tenga menor confianza de la sociedad venezolana insisto esto no se trata de mí se trata de lo que decidieron casi tres millones de venezolanos cuando me eligieron conscientes muy conscientes de que ya existía esa aberrante e irrita inhabilitación y lo hicieron porque sabemos que esta lucha es hasta el final y eso incluye no solamente que ellos entiendan que van a perder y que tienen que asumir sino lograr un conjunto de condiciones para que sea una elección limpia y competitiva donde todos los venezolanos dentro y fuera del país puedan participar gustavo petro es garantía para usted bueno yo espero que todos los gobiernos de américa latina sean una garantía para el pueblo de venezuela y que sean una garantía para sus propios pueblos porque insisto lo que está ocurriendo en venezuela afecta de manera directa directa al pueblo colombiano y yo sé que viven la angustia de venezuela recibido con brazos abiertos y se los agradeceremos siempre a casi tres millones de venezolanos pero saben muy bien lo que significaría una ola de dos o tres millones de venezolanos huyendo de venezuela eso es algo que no 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 es difícil de manejar para cualquier país de la región yo quiero que los venezolanos que se han ido regresen y vamos a hacer que regresen porque esta lucha la vamos a ganar esto es una lucha espiritual asumámoslo así y la vamos a ganar doctora maria corina como siempre es un placer tenerla acá en rcn en la fm y la mejor de las suertes la mejor de las suertes para usted y para su país que se merece volver algún día ojalá muy pronto a la democracia y no a la tiranía ni a la destrucción que vive actualmente y que contagia a tantos países en la región es usted muy amable muchas gracias muchas gracias a ustedes un fuerte abrazo 728 esto es la fm de rcn las noticias como son y y y y y y y